Bueno, bonito y barato. Esto es lo que todos buscan en un celular que no pase los... A ver, más o menos los 500 soles o convirtiéndolo a dólares, unos 150 dólares en promedio. En el puesto número 5 tenemos al Moto G segunda generación. ¿Por qué en el puesto número 5? Pues porque en algunos casos se puede ir de precio como no se puede ir de precio es depende del país y el mercado donde esté. Tiene una gran calidad con Snapdragon 1 GB de RAM 8 megapíxeles y 2 megapíxeles si mal no recuerdo en cuanto a cámaras, pantalla en HD. La experiencia de casi Android puro y la actualización garantizada 6.0 Marshmallow. Después de eso, puesto número 4 es algo un poco ambiguo pero lo dejaría para la familia Meizu. Tiene muchos smartphones que están en ese precio por lo tanto tan solo voy a decir Meizu porque existen smartphones de calidad en ese rango de precio. No podría especificar exactamente. Depende del gusto, en algunos casos tiene un poco de memoria RAM, pantalla más grande, más pequeña y todo eso. Pero eso sí tienes que traerlo importado de alguna página web china o si tienes algún familiar o algo. En el puesto número 3 lo dejaría para el Moto E de segunda... Bueno, el Moto E de 2015, que lo he probado inclusive. Es un gran smartphone con un Snapdragon 410, 1 GB de RAM. El precio es de unos 120 dólares, más o menos. En el caso de este Moto E ya ha sido actualizado la lista de Motorola y han dicho que sí lo van a actualizar a 6.0. Después de eso, sus características son... La verdad, en cámaras son deficientes. Me voy a ser sincero. La cámara frontal es VGA. La trasera era de 5, sin soporte para flash. O sea, no tiene flash. Después de eso, la pantalla no es HD. No llega a HD. En cuanto a memoria RAM, sí gestionaba bien porque era una versión de Android casi puro. Como bien saben, Motorola suele hacer eso. Y después de eso... Bueno, en cuanto a conectividad, tenemos la versión 4G y la versión Dual SIM o 3G. Si consigues la LTE, te recomiendo la LTE. O si quieres un Dual SIM también. Pero la Dual SIM no está garantizada para 6.0. Bueno, hasta el momento. O Motorola no lo ha confirmado. En el puesto número 2 lo dejo para el Huawei. ¿Por qué? Porque el precio es igual que un Moto E. El Huawei Y635 que también lo he analizado. La cámara es de 5 megapíxeles con flash. Y la cámara delantera es de 2. No tiene gran angular, lamentablemente. Este, lamentablemente, lo digo porque... Pueden entrar 3 personas estirando muy bien la mano. No entran muchas personas. Pero bueno, es algo complementario, se podría decir. También tiene un Snapdragon 410, 1 GB de RAM. El único defecto es su capa. Pero bueno, lo puedes cambiar por... No sé, por Google Now o lo puedes cambiar por... Nova Launcher. Y tenías una experiencia de Android puro, casi. No sé si se va a actualizar a 6.0. La lista todavía no lo lanza completa a Huawei. Pero me gustó porque el rendimiento de multitarea era bueno. En cuanto a aplicaciones no se trababa, era 4G LTE. Y su precio rondaba también los 120 dólares. Mal no recuerdo. Lo compramos... Bueno, un familiar lo compró ese precio. Y en el caso de la primera posición, o el mejor smartphone, esa cantidad... Bueno, de 150 dólares. Tenemos al indiscutible ganador Xiaomi Redmi 2. Con un Snapdragon 410, 2 GB de RAM. Pantalla, si mal no recuerdo, era 5 pulgadas en HD. Con 2230 mAh de batería. Creo que va súper bien para una pantalla HD. Su precio era de 150 dólares exactos en Amazon. La versión de 2 GB. Porque también tiene una de 1 GB que rondaba los 110, 120 dólares. Pero para mí esta es la mejor opción si estás reducido de precio. Al igual que los Meizu. Pero yo me quedo con un Xiaomi por las actualizaciones. Ya que, según mal no recuerdo, tiene las actualizaciones semanales. Con parche de seguridad y todo ese tipo de cosas. Y bien, estos han sido los 5 smartphones buenos, bonitos y baratos. Y bien, estos han sido los 5 pulgadas.